Siete años de la creación del Frente Nacional del Personal Aeronáutico, aquel espacio que construimos para ganar el sindicato, aquellos compañeros que veníamos del sindicato, pero que teníamos en ese momento un nuevo gobierno en la Argentina que se había iniciado el 25 de mayo del 2003, y donde un grupo de compañeros decidimos convocar a trabajadores y trabajadoras de todo el país para hacer este lanzamiento, que tuviera como objetivo ganar el sindicato para poder acompañar desde el sindicato, algo que nunca se había hecho, el proyecto nacional y popular que encarnaba el compañero Néstor Kirchner. Vamos por muchísimos votos más para generarle la base a nuestra líder, que es Cristina, y porque sabemos que tenemos un gran desafío frente a una oposición que ha entregado su filosofía al designio del interés del grupo monopólico. Fueron a cenar, le bajan línea, le bajan las instrucciones, la oposición es como un hipopótamo con un pájaro, con el diario Clarín es absolutamente funcional, uno necesita de esos voceros de la oposición para que si llegaran al gobierno le retribuyan los términos del monopolio de la ley de la dictadura y todos los intereses que manejaba el grupo monopólico, y los otros necesitan del set televisivo o de la tapa de los diarios para ver si pueden construir alguna cosa. La política no se hace en los medios de comunicación, la política se hace con participación y se gana en las calles en la rebeldía y en la alegría y en la expresión cultural. Eso es el peronismo en estado puro.